Te quiero hablar, Benora Marquez. Soy su tío y le llevo tantos años como va a ser su padre. Tendrás que perdonarme si digo cosas que de pronto tú ya sabes, ¿oíste? Cuando llegó a mi casa, sentí como si el campeón mundial de todos los pesos me hubiera pegado un directo al plexo y cada vez que la veía era un nuevo golpe, ¿entiendes? Y me enamoré. Es un sentimiento que tú nos diste a los hombres, ¿no? Pues bien, me enamoré, como si tuviera 20 años. Y mirándome en el reflejo de sus ojos, también yo creí que los tenía. Y volví a suspirar de amor, a estremecerme con solo tocarla, a dormir profundamente cada noche, no solo para soñar con ella, no, sino por el afán de que llegara un nuevo día para verla. Volví a creer en los poemas, en las letras del son y empecé a darme cuenta de que quería llenar el lado izquierdo de mi cama. ¿Ya decidiste lo que vas a hacer conmigo cuando me llames? Ay, el infierno, claro. Aunque no creo que tu infierno sea más cruel que el que estoy pasando ahora. Sí, porque es un infierno. Un infierno con la tortura infinita de pensar. La cual es más brutal que cualquier martirio. Has debido ponernos un interruptor en el cerebro que pensás fuera como encender y apagar la luz a voluntad. Pienso, no pienso, pienso, no pienso. Si fuera así, mantendría ese interruptor apagado y sería feliz. Sí, muy feliz. Solo que pienso y no lo soy. Hortensia, debes saberlo todo acerca de Hortensia. Siempre tuvo mucho tiempo para hablar contigo. Nos queríamos, pero once años de matrimonio acabaron convirtiendo nuestro amor en una rutina de camisas bien planchadas, de pijamas de algodón para no sentir frío, de caricia ya sabida a fuerza de repetirse. Una rutina de mirarnos ya sin vernos, de hablar solo para no guardar silencio, o de callapa no decir lo mismo, y de mirar en los ojos del otro si a uno le habían salido más canas. Y lo gracioso del cuento es que todo eso quisiera encontrarlo en Nora Marque. Como si tuviera derecho a sacrificar su energía de juventud para satisfacer mis mañas de viejo. Cuando la miro al lado de gente de su edad, como con un, igual de, como se llame, músico, riendo, hablando un idioma que yo no entiendo, disfrutando de la más tonta de las tonterías, me siento como un viejo león sin dientes que trata de alejar de su sembra a los más jóvenes, apenas con gruñidos de amenaza, porque ya no puede rugir. ¿Sabes una cosa? Si el diablo me lo propusiera, le vendería lo que me queda de alma por volver a tener 20 años. Solo que por estos tiempos el diablo anda muy ocupado como para prestar mi atención. Ay, acuérdate de una cosa. Cuando se te ocurra inventar una especie distinta de hombre, no se te olvide el interruptor en el cerebro, ¿ah? Adiós. Adiós. Y gracias. Tendrás que perdonarme si no volvemos a vernos. Es de Sena. Dice que se alegra por mis noticias. Y dice también que Epifanito sufrió un accidente. ¿Un accidente? ¿Y eso? ¿Cómo así? Mira. Epifanito tuvo accidente en Chiva, punto. Golpe cabeza, punto. Tú ya sabes, punto. Trasladado a Medellín por Santiteban, punto. Mejor si puede volver pronto, Sena. Bueno. Creo que se acabaron las vacaciones. Te tocó montar en avión músico. Habla con el demostrador. Y que te averigüe a ver si alcanzamos a agarrar un avión para Barranquilla. Bueno, sí, don Epifanito. Lo siento mucho, Nora. Pero no tengo más remedio que volver. Si quiere, ustedes dos pueden quedarse. Vamos con usted. Voy a hacer la maleta. No, espérate. Amaneciste con la tristeza puesta. ¿Qué te pasa? Nada. Voy a hacer la maleta. Tú tendrías que trabajar cada vez más rápido porque estás entrenado. Pero cada vez resulta más lento y herbeto. Yo cada vez me siento más cretino porque se quiera en la misma. Hombre, lo que pasa es que por la noche le digo a mi mujer. Hombre, esto se acabó. Y al día siguiente vuelve y juega. ¡Gira! Así, pero fíjate. Fíjate cómo te ha sentado bien el ejercicio a ti. Te ves de mucho mejor semblante. Parece más joven, más vigoroso. Respiras bien. Tienes mucho mejor color. Oye, ¿por qué no te vas para... ¿Dónde sabemos, ah? Como tú quieras, herbeto. Voy y vuelvo. Oye, oye, oye. Oye, ¿para dónde vas? Mira. ¿A dónde sabemos? Mira, el teniente Wallace recomendaba siempre dejar un cierto nivel de líquido dentro del cuerpo para evitar los efectos desastrosos de la insolación. ¿Ya vuelvo? Ah, no. Si tú dejas el trabajo, yo también. Hombre, pero si no vamos a terminar nunca, lléremeto no manca. Ajá. Oh, veo que se aproxima un vehículo no conocido, lo cual es muy extraño. Esto no le gustaba para nada al marescar Rommel, amigo mío. Y a mí tampoco. Sí. Son Nora Márquez igual de Trudy. ¡Anda, ojo de águila! Pues sí, hombre, ya sé que son mi segunda prioridad y Uretrudy es el clarinetista. Y este es el baño del Cristo, ayo. No menciones ese nombre aquí porque soy capaz de... ¿Que quién? Gracias, compadre, gracias. ¡Se nos hizo, papá! ¡Eres tú, epitafío del diablo! ¡Ay, ninda! Pero ¿por qué la primera persona que me encuentro tiene que ser justamente tú, ah? Pues claro que soy yo. Y estás completo. Déjame, pavés, estás completo. Eche, eche, sácame la mano de encima, hombre. Te voy a hacer una pregunta. Pero quiero una respuesta concreta, oíste. A mí no me vas a contestar como la esfinge esa de las áridas llanuras de la vieja Grecia, oíste. Que contestaba cualquier cosa la primera pendejada que se le ocurría. A ver, ponte la mano en el corazón. Ay, déjame en paz. Que voy a entrar a saludar a mi hermana. Nada, ponte la mano en el corazón. Eso es. Acuérdate, el corazón es como la Biblia. Así que si dices una mentira, inmediatamente se convierte en perjurio, oíste. Ahora quiero que me contestes sincera, concreta y cortamente. Te vas a morir. No, reencarnación. No me voy a morir. ¿Estás seguro? Tienes la mano en el corazón, acuérdate. ¿Estás seguro? Estoy seguro. No me voy a morir. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. Ahora puedes decirle al Muerzo Martínez que esta vez no la voy a despellejar vivo, oíste. Y quitándole los padrastros de para atrás. ¡Ja, ja! ¿Me estás oyendo, papá? ¿Me estás oyendo? A ti te lo dije. Tú no te podías ir muriendo por ahí sin permiso mío. Bueno, bien. Ya no voy a conversar más contigo porque yo no charlo con el enemigo, oíste. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Te voy a decir una cosa. Yo te voy a hacer derramar lágrimas de sangre a ti para que pagues todos tus pecados y todo lo que me has hecho a mí. ¡Lágrimas de sangre, oíste! Y después me voy a encargar de ti mi segunda prioridad. ¿Sabes qué es lo que quiero? Quiero irte a pedir cacao a ti y ni aún así voy a tener piedad porque tu muerte es lo único que puede calmar mi sed de venganza. ¡Ja, ja! ¡Bien! Se acabó la barredera y el Beto. ¡Ja, ja! ¡Ven para acá! Vamos a celebrar. A celebrar por mi triunfo. El triunfo de reencarnación. Vargas, yo y la derrota de mi mortal enemigo. ¡Ja, ja! Cada día está más loco, ¿ah? Pero ya me estaban haciendo falta sus locuras. ¡Con Epifanio! ¡Ay! ¡Anda, Santiago! Con multa de bonito y de brillante ese 2848, ¿ah? ¡Ay! Mira, ponle freno de mano ahí para que no se ruede. Y bájate y ven a darme un abrazo, hombre. ¡Ja, ja, ja! Don Epifanio no sabe lo contento que estoy de verlo. ¡Ay! Tú no sabes lo contento que estoy yo. ¡Ja, ja! ¡Ay! Me imagino que Sena ya les habrá dado la buena noticia sobre mis exámenes, ¿verdad? ¡Ve! ¡Claro que sí! No sabe las ganas que tenía de mirarlo. ¡Uy! ¿Cómo estás de elegante, socio? ¡Ja, ja! ¡Para que tú veas! Y vos, Santiago, ¿cómo estás? ¿Y la tienda qué tal? ¡Hombeando plata para ti! ¿Cómo estás, Nora? ¡Muy bien! ¿Te alcanzó lo que sabemos? Me alcanzó y sobró. Bueno, bueno. Entremos, entremos que estoy impaciente con saludar a Sena. ¡Ao, eno, ve! ¡Jepifanio! ¡Adiós! ¡Entren! ¡Entren! Que si quieres armar escándalo que me lo arme a mí. ¡Entren ustedes! ¡Entren! ¡Entren! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Eres un viejo maldito! ¿Qué pasa contigo, Yadira? Te veo mal. ¿Tú te has visto en un espejo? ¿Qué hace ella contigo? ¿Por qué está contigo? Porque quiere estar conmigo y yo quiero estar con ella. Vete para tu casa y arréglate un poco porque da vergüenza. Te vas a morir. Y eres tan miserable que no le has contado a esa mujer que te vas a morir. No me voy a morir. Y para que tú lo sepas, la primera en saber que Euclides Santa Cruz había cometido un error con mis exámenes fue ella. calma de Yadira. Estás histérica. Ella tiene que irse, me voy a morir. Tiene que irse a lo más lejos posible de San Jerónimo de los Charcos. Lo más lejos posible de ti. Yo no quiero que haya otro heredero tuyo. El único tiene que ser Epifanito. Epifanito, ¿tú sabías que era un enfermo y me obligaste a casarme con él? ¿Qué? Yo te obligué, Yadira. ¿Tú? Cuando me dejaste plantada me obligaste a mirar a tu hijo. ¿Te has enloquecido? Todo fue una trampa y yo caí como una estúpida en ella. Tú tienes perdón, Epifanio. Tienes que rezar y decirme por todo el mal que me has hecho. Si no te calma, te vas a ganar un bofetón, Yadira. En lugar de decir bestialidades, deberías estar con él en Medellín. No, no quiero verlo. No quiero verlo nunca más. Es un miserable mentiroso igual a ti. Es tu marido. El marido que tú escogiste y no el que te escogí yo. No, tu deber es estar a su lado. Eso, estar a su lado. Eso fue lo que planeaste tú y la bruja de tu hermana. Le compraron una enfermera y no una esposa. Te odio, Epifanio. ¡Te odio! Ah, pero no me voy a quedar quieta. Oye, no me quedaré quieta. Ni tú ni tu hermana podrán disfrutar de lo miserables que fueron. Te odio, Epifanio del Cristo. ¡Te odio con toda mi alma! Pues lamentablemente se cumplió lo que yo había previsto, Epifanio. Lo que en aquel entonces dijeron los médicos de Epifanito. Pero, ¿qué? Es que ya se sabe algo definitivo de muchacho. Bueno, pues si han llegado noticias de Santi Esteban Bonfante solo la sabe Yadira porque nosotros no estamos enterados de nada. Ay, entonces bien puede ser que lo de Epifanito no sea tan grave como tú piensas. Puede que sí, pero yo no lo creo. Bueno, cuéntame ¿qué más ha ocurrido por aquí en mi ausencia? Lo que siempre ocurre en San Jerónimo de los Charcos. Que aquí pasa lo que no pasa en ningún otro sitio. Ay, oye, claro que es mucho más grande que Barranquilla, oye. Y hay muchas más cosas y mucha más gente. Don Epifanio nos dijo ajá, que nos quedáramos como dos semanas. Pero qué va, el viaje se fregó por el telegrama ese. Misa Sena se enteró de la equivocación de los exámenes, pero no sabía dónde comunicarse con Don Epifanio hasta que llegó el telegrama de él. Bueno, bueno, pero sigue contando de Bogotá, Guadintur. ¿Qué más dice? No, 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 no. Pero tú viste con él y me dices que hicieron muchas cosas juntos. Pero yo, cara de contenta, no te veo. Hombre, sí. Pues estuvimos hablando mucho de él y de mí. Hasta hubo momentos en que pensé que me iba a proponer matrimonio. Y luego... ¿Y luego qué? Y luego lo había hablando solo en la iglesia. Y ella se lo contó todo a reencarnación para que él se pusiera a regar el cuento por ahí. Lo que habrá gozado el loco ese teniendo algo más con que atacarme, ¿ah? Pues sabes que no. Porque él dijo que esas eran peleas entre mujeres y que él no se metía en nada. O sea que hasta ahora no ha abierto la boca. Y eso que sabía de antes que tú habías matado a Jesús María. ¿Cómo? Tú lo sabes. Pero si eso es un secreto entre tú y yo, Sena. Ay, pues ya se acabaron los secretos de los Martínez, ¿ah? Porque ahora lo saben Natalia y Tránsito y Sebastián y Santiago. Y él fue quien les contó. Les conté yo. Así que muy buenas. Es tan divertido como tú dices. Algún día tengo que ir con Natalia, oye. Ay, claro. Y para que te vayas enseñando, ¿viste? Estás esperando familia. Ay, claro. Yo veía así algo como raro. No perdiste un segundo. Felicitaciones, hombre. Oye, 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 oye. Sigue contando, hombre. ¿Qué más te voy a contar? A mí. Ah, ya, sí. Mira, una vez fuimos a un sitio y yo sabía una cosa así. Y yo sé que él me sigue queriendo. Pero él no se deja querer y lo único que hace es hacerme pensar y pensar. Bueno, pues, te voy a ser sincera, ¿ah, Nora? Cuando llegó el telegrama diciendo que tú estabas con él y que se iban a quedar allá, yo hasta juré que iban a volver casados. Ay, pero lo que siempre me intrigó fue que Valditrudis siguiera con ustedes. Valditrudis. Quizá lo que dice la tía Sena es verdad. Que lo que yo quiero a un hombre es la mitad Valditrudis y la mitad el tío Pifano. Bueno, de eso hablaremos tú y yo a solas, Sena. Bueno, bueno, acérquense, acérquense. No veo por qué tenemos que estar separados. Ah, venga. A ver, mija. Bueno, otra vez en casa y todos juntos. Eso para mí es una gran alegría, pero hay que empezar a pensar de aquí para adelante, ¿ah? No de aquí para atrás. ¿Y qué, tránsito? Tú y Natalia, ¿qué? ¿Cómo va ese pelado? Ajá, y va creciendo, tío. Qué bien, qué bien. Felicitaciones a los dos, ¿ah? Gracias, tío. Y pido ser padrino. Bueno, pero es que nosotros ya habíamos pensado en eso, don Epifanio. Ajá, tío. Bueno, y de instalarse, ¿de instalarse qué, ah? No, tío, seguimos según lo planeado. Nos vamos para Barranquilla y nos instalamos allá. Esa me parece la mejor decisión. Nora, well, y tú, son ustedes las dos únicas personas de los presentes que no están enterados de algo bastante importante y relacionado con mi persona. Quiero que también lo sepan porque es algo que puede cambiar radicalmente el juicio que tengan hecho de mí. Quiero que sepan que cuando iba a cumplir 17 años, maté a un hombre. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! En ti. ¿Y en usted? ¿Y en Waldy Trudy? En usted. ¡Eh! ¡Ven acá, volván, no me escondas, soy yo, oye! Ese loco debería parecersele el papá a ver si deja dormir al pueblo. Voy a hacer otro viaje. Debo ir a Medellín a ver qué pasa con el rifanito. Lo entiendo, es su hijo. Es mi hijo, sí. Y la sangre no se borra como se borra la tinta. Quiera Dios que lo de él no sea lo que se apreciente. ¿Y cuánto tiempo va a estar por fuera? El tiempo que sea necesario. Yadira no quiere estar con él. Santisteban lo acompaña pero un médico no hace parte de la familia. Oye, mojá, contéstame que te estoy hablando, oye. parece que esta noche tiene cuenta para rato eso. ¿Y cuando usted vuelva qué va a pasar conmigo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!